No cualquiera esta listo para la guerra, para defender con agalla su bandera Que en este trabajo los valientes si prosperan, muchos lo desean pero por lo poco llegan Somos dos amigos, somos como dos hermanos, las armas nos gustaron Después nos entrenaron, tanto que hemos pasado pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes patrullando en todos lados Somos dos amigos, somos como dos hermanos, las armas nos gustaron Después nos entrenaron, tanto que hemos pasado pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes patrullando en todos lados Desde morro nunca nos sacamos el sueño de ser policía, de ser militar Con esfuerzo los sueños lanzaron para que todo se volviera real Nadie imagina que era cada tropezó que hay que atravesar Las ganas nunca faltaron, hoy en día esto se siente genial A uno le dicen el momo, pertenece a la fuerza estatal Ay, ya estamos limpas, un bando con todo su pinche arsenal A su copa le dicen el churro, soldado de infantería Perteneciente a la 51, puro soldado de fibra Pastrullando entre las calles, diferente corporación Aquí no importa el color, tienen la misma misilidad El momo carga un fall, es fiel a su vereta, listo para detonarlas Cuando se requieran el churro, cardones que tres que es todo terreno Si se arma la balacera, en corto prende fuego Estamos bien entrenados para hacer frente a todo mal La joven es clara duro contra todo criminal Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes patrullando en todos lados La muerte ya sabe que yo la considero de mi familia Sabe que si me muero, siempre va a ser dentro de la línea Aquí ya no hay miedo, esto no es juego Hablo con ellos, siempre atentos La adrenalina, tan solo récord se expande por todo mi cuerpo Servir a mi nación, es nuestro único objetivo Con mucha convicción, siempre andamos bien activos Ya se nos hizo vicio andar entre el infierno Defendiendo a mi pueblo, antes que el gobierno Aunque muchos nos critiquen, nos sobran las ganas De no darle tregua a los que la sociedad nos da Por eso que mientras tengamos vida vamos a luchar Un soldado y policía, nunca la guardia bajarán La promesa está hecha y la debemos de culminar Policías y soldados luchando por el bienestar Desde Tamaulipas, esto retoma hasta aquí el miedo Ya no cabe y nos sobra la actitud Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero nunca nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados Somos dos amigos, somos como dos hermanos Las armas nos gustaron, después nos entrenaron Tanto que hemos pasado, pero no nos doblamos Seguimos bien pendientes, patrullando en todos lados ¡Rrrrraaah!